una vez que ya hiciste sello el siguiente paso sería darle clic a la imagen y le vas a poner igual acá en la parte de la barra de fórmulas dándole clic izquierdo a la imagen las fórmulas igual y las a poner el nombre que acabas de crear por ejemplo yo he creado en esta celda foto que foto era foto 3 eso le dio a costa ya está impresionó enter si yo le dije que esto era foto 3 imagen siempre se va a desconfigurar bueno cada vez que haces este proceso siempre se configura yo lo voy a solamente adecuar y bueno pasa que lo después una sola vez de ahí ya no se desconfigura cuando ya quedó ya lo adecué ahora mire voy a cambiar por ejemplo voy a poner producto número 1 y me tiene que cambiar cambio todo el precio aquí y ahora voy a la imagen tiene que haber cambiado sí efectivamente ha cambiado vamos a ver nuevamente otro más a ver el producto número 5 entonces contemos 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a darle clic cambio todo aquí también la imagen tiene que haber cambiado y si efectivamente está cambiando entonces eso sería todo conmigo cualquier problema vuelvo a repetir tiene la página en los comentarios tecima y punto ml realicen sus comentarios y yo voy a estar respondiendo todos sus inquietudes fue un gusto pues hacer este vídeo para ustedes después de un buen tiempo espero pues su me gusta me encanta bueno y todos sus buenas vidas de parte de ustedes sería todo chicos fue un gusto nuevamente y que tengan buenas tardes y 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